La recaudación creció un 11,3% en Guipúzcoa en el 2017. Se trata de una cifra recaudatoria de récord, ya que supera algodadamente incluso a los años previos a la crisis económica. Y quisiera destacar en esta rueda de prensa dos motivos, o principalmente dos motivos desde nuestro punto de vista. Por un lado está el fortalecimiento de la economía del territorio de Guipúzcoa. Está claro, y así lo indican además los indicadores macroeconómicos del territorio de Guipúzcoa. Y por otro, tenemos también, como no, el acuerdo alcanzado entre las instituciones de la comunidad autónoma vasca y el Gobierno español en torno al cupo. El crecimiento ha afectado además, y hay que insistir también en esto, ha afectado a la totalidad de las principales figuras tributarias. Lo que refleja a las claras la apuesta que está haciendo esta Diputación Foral de Guipúzcoa por la promoción económica junto a todo el sector económico del territorio. Y eso también indica, y así lo reflejan los datos, y es que vamos por la buena vía, por la vía correcta. Gracias por ver el video.